Listo, flotern, andeamos Vamos No, voy a activar el... Ah, por eso no me ando, es cierto que acá lo tengo que activar el freno motor Déjate empezar a comprar los garages, porque no tengo un puto garaje uno en este juego Uy, yo acá en cada ciudad que voy, ahí le comprase, ¿no? Sí, yo también, tengo que... ¿Eh? Que ahí compro, ¿eh, no? Claro, sí, sí, tengo que hacer lo mismo, lo que pasa es que como no le habíamos dado mucha bola a este juego Sí Tuve mucho tiempo parado, acá Y porque apenas salió ya hicimos todas las ciudades, ¿te acuerdas que lo sacaron con... Claro 50 ciudades, no sé cuántas eran ¿No te aparece el carrito verde girando? Esto es tanto drogado Esto me parece que están buscando el tema del Volvo En el MP porque venían hablando de... De hecho a mí me preguntó qué camión usaba porque no lo deberían ver Pero cómo lo van a ver si era gratuito, no era de... No sé, era de... En el ATS vino gratuito, claro Qué bueno sería pegarle a él Ahí está Qué bueno sería tener en los dos juegos los mismos controles, ¿no? Ah, yo el otro día lo hice eso Configuré en los dos lo mismo Porque si no me... Acá había cosas que no... O sea, a mí lo que me caga son las bocinas Que tengo distinto... La ubicación de todo, los R... El R2, el R3 Y el L2 y el L3, ¿viste? Sí Ahí yo siempre tengo las bocinas y la velocidad crucero Ah Después los guiñes, las luces Parar, arrancar, baliza y freno Eso siempre lo tengo con las mismas técnicas Sí Pero... Bueno, John, en los que vos decís que son los azules R2, R3 Tengo las dos bocinas Y en los otros dos L2 y L3 Tengo la configuración del... Del GPS del camión Y del mapita Que ponés el mapita con el F3, ¿viste? Ah, claro Sí, yo la verdad que tendría que ponerlo con el F3 Bueno, ahora por ejemplo Tengo dos teclas En dos teclas tengo la bocina No me pregunté por qué Sí Así que tendría que ponerlo Y después con el Yare, el Option y el... Del oído de Play, tengo las cámaras Eh, Yare ¿Dónde está todo eso? Abajo Abajo Ah, bueno, yo de ahí abajo tengo... Abajo de todo tengo el freno de mano El del medio El enganche del camión Viste que le tenés que dar marcha atrás Y apretar la T ponele Vendría a ser Y el de arriba son las luces Que titilan Las de aviso Ah, las balizas Las balizas, sí No, yo las balizas tengo con el cuadrado No, con el círculo No, con el círculo Después tengo Eh... Con el triángulo El limpia parabrisa Eh... Con el círculo tengo las luces Cuando es de día Y hacés, digamos Tirás las luces Ponele Ah, el destellador Claro, el destellador El otro No me acuerdo qué es El cuadrado No sé qué tengo El cuadrado Me parece que nada Y con la X Tampoco nada Y después con el cursor tengo Con el cursor a la derecha Tengo los espejos retrovisores Para cuando estaciono Con la cámara de afuera Eh... Con el botón para arriba Cambio Viste que La caja de cambio Tiene Vos podés decirle Eh... Que tenga como Dos rangos Viste que Apretás En vez de apretar Ponele Como las cajas de cambio real Y que apretás un botón Y pasás De primera a segunda Volvés a apretar Y pasás De segunda a tercera Yo no Yo mando Tengo Ponele Tengo Tercera Sexta Nueve Doce Quince Y dieciocho Ah, claro Así tengo Pero Para estacionar Si tengo que poner Marcha atrás En esta altura de cambios O sea, en este rango Me va muy rápido La marcha atrás Porque es Me aparece La R3 Me aparece Exactamente En cambio Aprieto el botón ese Y me pasa a R1 Claro Este Y creo que no más Pero yo bueno El retarder Y todo eso No lo uso Claro Yo tengo retarder El freno motor Y después tengo El selector de rango De primera a sexta De sexta A la doce Claro Y de trece En adelante No, con el cursor Tengo las luces Para adelante yo Si Para abajo La luz alta Y la luz baja Y para la izquierda Y la derecha Los guiñe Ah, yo los Claro Yo los guiñe Los tengo con Ah, pero ves Claro, vos no Porque Eso te sirve Para los cambios Con el Digamos Las levas No, con las levas Tengo para mirar Para los costados No, claro El aparatito No, no Necesita Bueno, esto Ves, mal que mal Nos deja Nos baja ¿Cuánto Al entrar a la ciudad? A 90 Nos bajará A 90 Me parece Bueno, pero acá Agarramos un laburo De World of Track Y 103 102 La máxima Claro 105 La máxima De World of Track Ah, mira Sí 105 Por ejemplo Alan usa La rejilla De velocidad crucero O sea, él acelera Con eso Claro, sí Yo no la uso La rejilla Yo lo pongo A la velocidad Que quiero Pero esto es De velocidad crucero Y lo hago mismo Ah Como el viejo El viejo LTS Que llegabas A una velocidad Apretabas la C Y se clavaba En la velocidad Que vos le ponías Claro No es esta No es esta, Javi No es esta No es esta No es esta No, no Es la otra Ah, y encima Con el mono Este va a darle Para atrás Y si seguís Y le das la vuelta Más adelante En el mapa A ver Si Y podés dar la vuelta O podés A ver si me deja No, no Eh, porque vos No Si, creo que tengo Más adelante Para dar la vuelta Bueno ¿Cuántos kilómetros Te marca vos? Eh 1265 Se marca 1300 O sea que Debe estar Ah, hay un retome Allá adelante Para los boludos Que nos pasamos Largo Es que yo Es que yo Iba a Agarrar Esa La que agarraste vos Yo me confundí Porque antes había una Que estaba bloqueada Entonces pensé Que era esa La primera Que me marcaba Si Pero no Ah, acá hay un Si, hay un Hasta las pelotas de gente Acá está Bueno, yo apenas Doble paré Porque vos vas a tener Que venir por acá Si Ahí estoy llegando Si, pensé que era más Pero no Pensé que era más lejos Pero no A ver Claro Acá me marca 89 La máxima Ah, Iván es bueno Ah, ya te veo Puta, hasta lo jesta Acá, sí Sí, están todos acá Phoenix Y esta ruta Como que no la tenía Marcada Así que Ah, ya A mí tampoco Me aparece en gris Y va a ser más fácil Tener el mapa Completo en este Que en el otro Ahora, viste Sale Mañana pasado Sale el Sí Yo estaba vendiendo Cosas de Steam Para Para ver si Si llega a pagarlo O por lo menos A chicar un poco Para mí Viste que no No te dice el precio Pero yo le Le decía a Gonzalo Otro día Va a costar 160 Mango 170 Como Como ha venido Saliendo Ahora que Van a salir a la hot Que está especificado Viste Sí Sí, pero voy a comprar Al toque Porque la verdad Que como han salido Los últimos DLC Que han estado muy buenos Este de estar muy bueno Sí, sí Es que todos Para mí Los van a hacer Bueno El de Italia Lo hicieron Así Cuál fue el primero Que salió así Escandinavia 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 Ya se notaba Una mejoría Parecía Entraba a Escandinavia Y parece otro juego Sí, sí Tal cual Y Bueno Después retocaron Bastante los gráficos De los otros lados Y eso Han retocado bastante Entonces se equiparó Sí Pero ponele ya Después salió Francia Francia está muy bueno Italia, claro Después salió Italia Este está hermoso Sí Y este ¿Para qué lado es? A la derecha arriba Al lado de Rusia Ah Claro A la derecha De Escandinavia Claro A la derecha De Escandinavia Vendría a ser Yo te dije A la derecha arriba Del mapa general Ponele Sí, es a la derecha De Escandinavia Pero igual No No toca Con Escandinavia Tenés puertos No, no Tenés puertos, sí Porque tenés Dos o tres ciudades Rusas Después Después de toda Chechenia Lituania Viste Todas esas cosas Claro Eh, va a estar bueno La verdad que Eh, son como 33 ciudades Y sí Porque van a Sí Aparte vos tenés Ahora tenés Yo me imagino Ponerle, no sé Vos hoy por hoy Acá bajamos a la derecha Sí Qué lindo debe ser Hoy por hoy Comprar el euro Sí Cuando vos nunca lo jugaste Claro Quienes jugarte con ese mapa Inmenso Enorme Que hoy si no termino más Explorarlo todo Claro Qué es mal, qué mal Lo que tendrían que haber hecho Con el American Ponerle Pero vos pensás Que el euro Cuánto año tiene ya De la euro Sí Que Cinco Seis años Lo salió en el 2012 O sea, en el 2012 A ver Es mucho Sí Pero a mí me sorprendió O sea, porque lo tuvieron Un tiempo como muy abandonado En el American Y sí Sí, sí Sí, porque no O sea, todo el O sea, los tipos deben Deben ver que Bueno Lógicamente El negocio Del tema del MP Es algo impresionante Y a los tipos Les rinde más Sacar Un DLC Del ETS Que debe tener No sé Millones más De copias vendidas Que el ETS Que Seguro Un estado Para el ETS Con 15 ciudades Y al momento De cash Cash ya Sí Claro Claro Este después Llegará a su momento Que Ponele el año que viene O en dos años Ya tendrá No sé Diez estados Y ahí será otra cosa Claro Seguí Y por eso también El tema de los servers Y todo El mantenimiento Y no sé El arreglo Que habrán llegado O capaz que Los del MP Llegaron a un tema De Un porcentaje Mensual O anual Qué sé yo Porque el ETS En su momento Estaba bueno A nosotros No nos gusta Este tipo de juegos Pero En el O sea El MP Es algo Un aporte Que es Invaluable Digamos Claro Sí Que así Así Todo Hay Por decirte El El número De personas Que juegan En el MP Es muy Es muy reducido El El porcentaje De la cantidad De venta De los juegos Ah sí Lógico Porque tiene No tiene Hay muchísima gente Que ni lo toca El MP Sí Que entra cada tanto Porque vos te fijás En los comentarios Viste Por ahí De los foros Y pone Sí Entré El mes pasado Al MP Pero veo Que no cambió Nada No sé qué Viste Sí Hay mucha gente Que no Que no lo juega Al MP Que le gusta jugar Con mod Le gusta jugar Con Ah sí Sí O que tiene Lo juega Trucho Y tiene todavía Versiones No sé 1.24 En el En el Face También leo Mucho Que dice Uy estoy con la 1.24 No sé cuánto No Sí Sí Eso es otro Y pensá Que es un juego Que no te No te pide Máquina Mucha máquina Hoy en día No 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 Por ahí Para lo que te ofrece El juego No tiene tantos requerimientos Claro Sí Lógicamente Lo podés Le podés Bajar los gráficos O se lo podés Subir Y jugar Le tenés una máquina Más o menos Que te anda medio lento Le bajás los gráficos Y se los juegas Tranquilamente Con el gráfico bajo Y como lo juega El lupa Por ejemplo Claro Pensá que es DirectX 9 Ni siquiera el 10 Es DirectX 9 Claro Así que Pero bueno Sí Después del tema De que El tema de Steam Que especificó Ahí fue La gloria Y la verdad que sí Por eso Uplay Especificó Le costó Le llegó un par de Meses más Pero Especificó El que se queda ahí Estancado Es su origen Porque tiene los exclusivos Claro Bueno Y no tenés otra Claro Tal cual No te queda otra Battlefield Bueno Todo lo que es EA Sport También Ni for the speed López Pero viste Están craqueados Yo no sé Cómo funcionará Eso en el online Si craqueado Funciona online No Me parece que en el online No 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 sé Yo hablaba con mi hermano El otro día Y Dice que el online Es un pay to be ¿Qué? ¿Cómo es eso? O sea Que es pagar para ganar Porque vos compras No sé qué carajo Compras Que te da Más reputación Al club Y podés traer Jugadores mejores Que mentira Boludo Claro Claro Y sí Sí, sí Eso hablábamos con mi hermano Porque yo entré A una publicación No sé qué Y le digo Che ¿Es cierto esto? Y ahí me explicaba Alan Ahí en la barra Tomándonos mate Sí Y sí Claro No es tan pay to win Pero sí Si vos compras más sobres Dorado No sé qué carajo Sí Y si vos tenés Te pueden tocar Mejores jugadores No sé La verdad Como yo no lo jugué nunca No sé bien Cual es la mecánica Claro Pero capaz que es como la figurita Te comprás 10 álbumes Va a ser mejor que 2 Que a vos te hace traer Mejores jugadores O una cosa así Entonces sí Ahí está Rinde Claro Mi hermano por ejemplo Ese no lo juega online Lo juega digamos En modo carrera En modo historia Lo que pasa que Ponerle Lo que pasa que Que es como Alan me decía Dice por ejemplo El juego salió con algunos fallos Mínimos pero fallos Sí Entonces que lo fueron corrigiendo Viste Todo con UDATEL Lo corrigieron todo Sí Pero dice Si vos te lo bajás craqueado Dejálos pasar esto Porque son un convoy Sí Saludarlo Good trip boys Esa A morarle Bombollaje 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 Así que bueno Él me explicaba eso Y bueno Sí Medio que Moronga Sí Porque No es que vos me digas Que vas Digamos Con la constancia No es un ir racing Que ponele Con la constancia De jugarle partido Tras partido En el online Tenés más posibilidades De obtener Mejores jugadores Claro Es pagar Y pagar No tiene gracia Boludo Hay un tipo Que juega dos partidos Paga Y ya está O sea Tiene Capaz que tiene La posibilidad De sacar Mejores jugadores Que vos Que le jugaste Cien horas Pero no No pagaste un mango Entonces viste Bueno Mi hermano Me decía eso Yo como realmente Nunca lo jugué Claro No porque al final No tengo bien Pero eso de garpar Al final Termina siendo Porque Ni siquiera Es contenido O sea No es Unos partidos nuevos Que vos jugás Con equipos Que si no pagás Eso No jugás Contra esos equipos Claro No 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 es contenido No es contenido nuevo Pero bueno Pero pasa En las microtransacciones Viste Pero bueno Pero la microtransacción O sea Tenés de los dos Tenés Pagar por contenido Pagar por Lo que le dicen Estética En los esquinos En los boludeces Claro O pagar para No sé Bonificador de experiencia Que te aumenta la experiencia Más rápido El doble Ponele No sé Como será Acá bajamos A la derecha Bueno Paré porque pensé Que venía uno Pero Si Estaba ya parado Del otro lado ¿Qué ibas a decir? ¿No sabés Cómo será? No Por ejemplo En el En el CCGO Y toda esa verga No sé qué es lo que compras Creo que compras más skins Si Compralo El cuchillito Es Digamos Las armas Los skins de las armas Como en el payday Claro Si Si No Esas cosas Yo las veo bien Por él Pero Esas boludeces Pero después ya No sé Comprar O vos pagar Y tener un arma Que mata más Que el resto Ya ahí Ya no No Es Claro Es que me dio Un cheat Bueno Eso es lo que te comenté Que pasa con el Destiny 2 Los DLC Lógicamente Que si la historia Te gusta Si Los vas a comprar Pero no por el hecho De querer reventar A los demás Porque la historia Te enganchás con el juego Y te gusta Y lo vas a terminar jugando Claro Es lo mismo que ponerle No sé Los autos Del automovilista Te lo podés bajar Bueno El automovilista no El Razer Room Era Que está gratis El Razer Room Pero ahora salen Bueno Sale el DLC Del ETS Después sale En febrero Me parece Sale el El Metro El nuevo Metro PS Ese destaco Tiene casi un precio No No como el El Fallout Pero Vale 600 mango Y 900 El gol No sé qué Pero sale en febrero Porque ya está Para preventa Y yo se lo voy a comprar Si Yo también Pero cuando Quiero ver Cuando salga Igual Con que sea igual Que el primero Y el segundo De verdad Pero Eso también Se pinta Va a tener Una gráfica Si Aparte Quiero terminar La historia Si Y le estás jugando Al Al Fallout Si Si Lo que pasa Que tengo que buscar Alguna comunidad Porque si no se lo va a comprar Ninguno Solo es bastante Aburrido Para hacerlo Digamos Aunque sea En modo Bueno Y porque tenés Lo que me contaste Tenés que tener gente Que mal que mal No te puede cruzar Con un loquito Que no sabés Viene con otro Y ya te caga a tiro O sea Viene en doy Si Igual Eso no es tanto problema El tema es que no Jugar con un loco Que no conocía Y encima en otro idioma Si Y acá tiene que haber Si Tengo que buscar Tengo que buscar Tengo que buscar Gente que lo juegue O acá en Argentina O en Latinoamérica Pero bueno Me hicieron comprar El farming Que está bastante bueno La verdad Me gustó Está lindo Si yo tenía el 17 Va lo tengo No lo instalé Pero lo jugué Un par de veces Pero es lo que vos decís Jugarlo solo Boludo Te compraba una Yo también tenía un campo Que era No sé Tenía que pasar 14 veces Con el Con el tractor Y esas 14 veces Tenía que pasar 7 veces Me volví loco Es lo que vos decís Haciéndole De a dos De a tres Ya está Porque mientras uno Uno pasa Mi hermano Mi hermano Iba cosechando Y yo iba atrás Resembrando ya Claro Claro Viste Entonces No sé Bueno Se iban a vender Hello Y nosotros Mientras se iban a vender No sé Yo le daba La segunda mano De fertilizante Claro Y así Viste Más como pedo Igual Te cuesta un huevo Juntar guita Bueno Nosotros ahora Lo que tenemos Que ya compramos Todas las máquinas Las compraron No las alquilaron Digamos Las máquinas Para cosechar Mirate Hello Está buscando Hello 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 Puedo caír Oh Brazuca Entonces Ya Las máquinas Las tenemos O sea Las máquinas Que necesitamos Las tenemos Todas No tenemos Que alquilar Nada Compramos Una sembradora Directa Que La sembradora Directa Lo que hace Es que No tenés que arar O sea Te arar Y te siembra Y te fertiliza Oh Mirá Entonces Te da la primera mano De fertilizante Entonces Vás como pedo Teníamos una de 3 metros Ahora la vendimos Y compramos una de 6 Que vamos como pedo Claro Y te da la primera mano Y te da la primera mano Y te da la primera mano Entonces Se va moviendo Compramos Ahora Compramos otro campo Más chiquito Porque Lupa Quería poner animales Quería poner ovejas Porque la lana Deja bastante plata Así que bueno Ahí está Al final Compró el campo Y después Cuando fue a poner El coso de ovejas Le salía fortuna Porque había que nivelar El campo Así que Yo había sembrado Pasto ahí Así que lo que hizo Lupa Fue cosechar el pasto Y puso un acopio de pasto Entonces que lo ponés A fermentar Y no sé qué carajo Entonces bueno Entonces te dejas más guita Claro También tenías que mezclar Me acuerdo que en el 17 Tenías que mezclar Dos tipos de pasto O dos tipos de cosas Ingredientes para las vacas también Para la comida lavada Claro Bueno Bueno Uno de los Uno de los coso ese Que es el pasto Fermentado Para Para hacer alimento compuesto Que es como si fuese Un alimento reforzado Ese es uno Uno del pasto Que está haciendo Lupa Para venderlo Claro Porque no tenemos animales Claro Bueno Entonces Y tenemos El campo Que está todo sembrado ya Y bueno Va sumando Viste Que yo compramos cosechadora Tenemos dos tractores Ah Y el Lupa Compró todas las cosas Para hacer pasto O sea Para Compró Compró Un tractor Ojetudo Compró la cortadora De pasto Que va adelante Y la máquina Que lo va juntando Atrás Si Entonces con L No tenemos guita ahora Porque tenemos todo invertido En maquinaria Claro Pero bueno Pero también están Tienen que esperar la cosecha Y todo eso Claro Así que bueno La idea es juntar Es juntar guita Para comprar el campo al lado Que es un campo más chico Que el que tenemos nosotros Lo que pasa es que cada cosecha Sacamos la cuenta más o menos Nos dejó Creo que 60 lucas Me parece Pero que hacen Todo en un mismo campo O después lo hacen Ponerle Primero lo hacen En el tuyo Después lo hacen En el Lupa Después lo hacen No, no Porque vos tenés Un solo campo O sea Es como que Te contrata Alan Ah Que es el host Claro Entonces Ya laburamos todo Para la misma economía O sea Yo puedo comprar Vender Así que Guarda que acá frenó Este Si, porque No se O se la puso No, que hace este Hijo de puta Guarda que frenó a cero Bueno No se que hace este Mostri No, se la ha puesto Me parece Capaz que quiso parar Y estaba justo ahí Arrancaba el Guarda Rail El Guarda Rail O sea Ya debemos haber hecho Como 3 o 4 cosechas Lo que pasa es que Metemos toda la guita En maquinaria Claro La reinvierten Lógico Claro Pero no Estamos bastante acomodados Hay que laburar ahora Hay que meterle patas A cosechar A sembrar y cosechar Sembrar y cosechar Para ver si podemos Armarle al Lupa Para que haga eso Para que haga lo de los animales Y de ahí ya Te deja más guita eso Y de ahí ya Vamos a acomodar un poco más Lo que pasa es que Ponele ahora Esta es la primera Sembrada La primera sembrada Que hicimos con la sembradora De 6 metros Si Vas como pedo Calcula que el otro No alcanza a cosechar Porque La cosechadora Creo que tiene 3 metros De cosecho Si Entonces Tenés que esperar A que A que Haga 2 pasadas Para vos hacer Una sembrada Claro Si si Y aparte Bueno Que carga ahí mismo En la máquina En la máquina De él En la que cosecha Carga la No Ahí lo descargamos En un carro Y lo llevamos Porque primero Alan había comprado Un silo Si Entonces dejábamos Todo en el silo Y después lo vendés Todo junto Pero Después necesitábamos Guita para hacerlo De lupa Así que Sacamos el cozo Vendimos el silo La concha La logra Pero si Y tenemos Una camioneta Con un carro De 10.000 kilos Tenemos Un tractorcito Chiquito El Fiat El más Base Después tenemos Otro más Yo tengo El tractor Ese Con el que siembro El blanco El ultra grande De 200 ¿Cuál? El blanco Porque yo vi Dos videos tuyos Que subiste Va Que transmitiste Con el Facebook No Pero esos fueron De la primera partida Después arrancamos Una nueva Porque nos dimos cuenta Que el campo Que habíamos comprado Era una pija Si Creo que tu hermano Había dicho algo de eso Claro Volvimos a arrancar Y con este nada Porque este campo Es todo recto Así que No tiene Claro No El otro tenía Hay unas pendientes Que se quedaba En la cosechadora Ah La pija Así que bueno Tenemos Si Yo tengo el tractor ese Que ese tractor Lo que tiene también Es una Una mochila Adelante Que cargas Más fertilizante Si Me acuerdo Como un tanquecito Si Claro Después tenemos La mochila fumigadora Está la cosechadora Está la cosechadora Y te aparece En castellano ¿No? O no Las cosas Si Ah claro Si Si La mochila fumigadora Después bueno Lupa compró un tractor Más grande Que el que tengo yo Para sembrar Para Que le puso adelante La cortadora de pasto Y la máquina El carro que va juntando Atrae Lo enfarta Si 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 Así que Y bueno Compramos un campo Que es grandísimo Más grande Que el que Pasaste en los videos Si 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 Es el doble Grande Por eso Tardamos mucho Y porque te da mucho rinde Lo que pasa Que también Ahí descubrimos Que hay un momento Un momento Para cosechar En el cual Te da más rinde Por hectárea ¿Viste? Entonces Como vendría a ser Como el grip De la pista ponele Cuando estaba al 100 Claro Si Si Vos te pasás de eso Cosechás antes Y no tenés tanto O sea Sacás más kilos De De marrinde Más kilos por hectárea Entonces Agarramos O sea Obviamente juntás más plata Si ¿Y qué cosechan? ¿Siempre lo mismo? Eh Ahora estaba con soja Ahora Soja No Si Soja Creo que era Estábamos cosechando eso Que por el momento Era lo que más pagaba Claro Si Yo también me fijaba en eso O sea Ah Y ahora compré un carro Playo Alan Para ir a buscar Porque estamos lejos de la tienda ¿Viste? Si Entonces Tenés que comprar semillas Fertilizantes Y todo eso Y cada vez que tenés que ir Ah Como el lupa le puso adelante Al tractor que compró Él le puso el El La uña Como si fuera un zambi Para levantar pales Claro Si Los dos fierros Que parece un pinche Un tenedor Entonces Ahora podemos comprar los pales Los cargamos arriba del carro ese Guarda el baúl Si Mirá como vienen Los tiramos arriba del carro ese Entonces compramos semillas y fertilizantes Porque Por ejemplo La mochila usa fertilizante líquido Pero la sembradora usa fertilizante sólido Si Entonces es una paja Ir a cargar Cuando te quedas sin fertilizante Ir hasta allá Cargar Y capaz que para Comprar en la tienda Cargar Claro Para eso Podrían Tener Un silo chiquito Ponerle para No un silo Yo compraba Me acuerdo Yo tenía Un tractor Un tractor chiquito Con fertilizante Ya ahí Tenía dos Uno con fertilizante Y otro con el El que mata a los bichos Lo tenía en mi garage Entonces iba a ponerle con la cosechadora O lo que sea No con la cosechadora Con lo que tiraba Y en vez de irme al negocio Me iba al garage mío Que ahí ya tenía Ponerle Claro Ahora Comprar los pales Te traes los pales Dejas los pales ahí Claro Y compramos una camioneta Porque la camioneta Va a enganchar el carro Y vas como pedo A vender Claro Carro de 10.000 kilos Podrían los tractores Son más lentos Si Si No llega A una velocidad La camioneta Lo que vos decís Una camioneta La camioneta va 80 90 El tractor El tractor más rápido Que tenemos Va a 45 Si Pero No está bueno Ahora ya nos acomodamos Bastante Como ven ahora Ahora lo que hay que hacer Es hacer plata Para tratar De mejorar El campo Y como comprar Otro campo Si Vamos a ver Cuanto nos deja El pasto Y se hizo lupa Eh ya me acuerdo Tenía gallina Oveja Las vacas Pero las vacas Costaban Fortuna Si Chancho Así que bueno Vamos a ver Que onda Y ese juego Para mi Lo tendrían que hacer Como el Como el Train Simulator Que O sea Lógicamente Poner DLC De No sé Maquinarias nuevas O cosas nuevas Para no tener que Todos los años Comprarte el mismo juego Si te gusta El del año que viene Que hace Te lo tenés que comprar De vuelta Claro Pero también debe haber Mod para este Capaz que no Bueno Quizá no tanto Porque es muy nuevo Si hay Hay mod Si el carro Que compró Alan Es un mod Ah Verá Del Workshop Si 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 El carro ese Que compró Porque es un carro Un carro grande Un carro de Tres ejes Si O sea De dos más uno Y Está bastante Bastante bueno Para llevar las cosas Claro Pero es lo que vos decís Al laburar Digamos Los dos Bueno Los tres Alan también labura En el mismo campo Ya está Olvidate Si Si No Igual Cuesta bastante Hacer guita Si Pero cuesta Por el tema del tiempo Que no es O sea No es de un día para el otro Ponerle la Claro O sea Cosechás un día Y el día después Levantás O sea Sembras No O sea Ah si si Pero Bueno Vos me entendés Si 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 A mi también O sea Lo que te lleva tiempo Es cosechar Lo que te lleva tiempo Es cosechar Y sembrar Si Algo me choqué Y me bugué Y la parte de atrás Contra qué No Si no hay nada Bolu Se chocó Se chocó Contra algo Pero no hay nada No Es que como se trabó Pero Si La parte de atrás Está como que no Podés ir para atrás Ahora si Algo Algo me he chocado Pero no hay nada O sea Igual podías Podías pasar por afuera Y te lo Te lo toma Acá La estación de servicio Yo pasé La tenía en gris Pasé por afuera Y me la tomó Ah Que pija Bueno Así que No lo que te lleva O sea Porque después de crecer El cultivo Adelantas el tiempo Y a la mierda Viste Ah Te deja acelerar el tiempo Mirá Claro Si 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 Ah Entonces Claro Entonces Lo que pasa Es que Ponele ahora Lo podemos hacer Porque ahora Tenemos un solo campo Claro Pero después Si tenés dos campos O tenés animales Y eso Vos acelerar el tiempo Y capaz se te cagan de hambre O Y ahí ya Va a ser otra cosa Se te mueren Los bichitos De inanición Claro Ahí va a Ahí a la hora De adelantar el tiempo Vas a tener que tener Todo ya organizado Como decís Bueno Si ahora adelantamos el tiempo Y Porque después Si tenés que darle De comer a los animales Y no podés ir A cosechar Se te pasa el cultivo Y Cagaste Igual así como te deja Adelantarte Te lo deja pausar No Si Ah Mira Y mientras lo pausás Podés ir a hacer cosas Si 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 O sea Vos lo que pausás Es el Creo Si El que hace todo eso Es mi hermano Vos lo que pausás Es el crecimiento cultivo Me parece Ah Porque por ejemplo Si no Si vos dejás El progreso de cultivo A fondo Arrancate a sembrar Y vas por la mitad del campo Y Tener la mitad del campo Con Ya con Con la cosecha Creciendo Si Y la otra Y la otra No está ni sembrado Si Ahora que haría falta Alguna cosechadora Que tenga Que tenga Un carro más grande O sea que tenga Que coseche más Más superficie a la vez Si O Digamos Dos Dos de ustedes Pasando Pasando Dos cosechadoras Pero bueno Ahí más adelante Cuando Si También Pero lo que pasa Que antes de comprar Dos cosechadoras Capacá te conviene Comprar una Mejor O más rápida Sí Esto mexicano Ándale 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 Yo por eso voy a atrevir a este viaje Y a cortá Porque ando en la tormenta Dando vuelta Y estoy viendo los refusilos Por la ventana Y para mañana está anunciado Lluvia Porque decía El noticiero decía que Iba a refrescar un poquito Porque acá ven haciendo 28, 29 Viste Che Qué Pija Ahora Si 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 Cuando me fui a la vieja Dejé todo desconectado O se veía un refusilo Llego a la vieja Y Se escucharon un par de truenos Si Bueno Dejé todo Pelotudo 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 nos dijo No, pero no sé ¿A qué le dijo a usted? ¿A nosotros? Sí, estamos acá Claro ¿Qué viene? ¿A atrás, loco? No sé Escuchame Haceme al chavo del 8 Dale Así Nos cagamos de risa Igual de cerra Bueno Pero no te enojes ¿Qué es? Si No Saca la La falopa Pará Para la llave Que No sé Ah Atrás Mío Viene Sí Si Si Ven Atrás Tuyo Sí Bueno Tengo A alta De 200 Métricos Así Que Viene Y Chupay Y Atrás Tuyo ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Más lento, a ver más lento. Más lento, más lento, más lento. ¿Para qué lugar van? Ahí está, ahí está, ¿viste? Ahora sueno como el Profesor Girafal. Como... Que para mí no sé para dónde vamos. ¿A dónde vamos? No tengo idea. No me acuerdo. Me fijo en el F6. A... Elco. ¡Vamos hacia Elco! Yo le hablo con un mogolido. Uy, habría que frenar. ¿Por qué siempre se nos pegan los drogones, boludo? Pará que vino Mabel. Estoy hablando con un mexicano. A ver, aguardame. Esperá, espera. ¿Qué pasa, Mariana? A ver, decime. No sabía que estaban los gritos. No sabía que estaban los gritos. ¿El micrófono grito? Bueno. Guarda que... Dale. Sí, yo te escuchaba. Pero Mariana se ve que... ¡Qué genial! ¡Qué genial! Buen día, esto. Para mí esto que juegan... ¡Ah! Mirá, acá hay un paso a nivel. Bueno, yo me mando igual. Pasé. Sí, no, no. A mí no me cerró, pero... Para mí estos que vienen acá a jugar, lo hacen porque en la vida real no pueden pasar la frontera. Entonces, claro, vienen acá y se mueren. Vienen a saber qué se siente. Claro, qué se siente manejar por Norteamérica, algo que únicamente vas a hacer en el ATS. Porque de otra manera estarías preso. Sí. Estaba leyendo el otro día una noticia de internet que México echó, creo que a, no sé, 30.000 hondureños. Viste que lo... ¡Mésela, mésela, mésela! Ah, este boludo no sabe. Escuchame, estamos haciendo un trabajo de World of Track. O sea, tenemos la máxima a 105. Así que nos vas a tener que pasar si estás apurado. Ah, no. No, 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 cae, 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 cae. Este... ¿Qué echó a cuántos? 30.000 hondureños. Sí, porque los hondureños, viste, que vienen... Terrible una migración de hondureños, más o menos una onda, los venezolanos, bueno. Y quieren irse a Norteamérica, pero qué pasa, no... Tienen que pasar por México para irse a Norteamérica. Bueno, y los mexicanos echaron... Creo que a 30.000. Mariana me decía, los mexicanos que están con el tema con Trump... Echaron. Bueno, y acá... Que están con el tema de que no quieren que Trump les haga un muro y... Exactamente, exactamente. Pero no le debe dar el camión a este. Sí, porque yo vengo a 100... Bueno, ahora a 100 y no me pasa. Sí, 120. No, yo vengo, vengo. Uh, ahí te trabaste. El mexicano te pegó, me muero, boludo. Jajajajaja. Men, ¿qué le pasa, no? Eh, lo sacó Internet. Yo también lo vi lagueado, frisado. Sí. Eh, eh, eh. Pero me pone que me va a reconectar, así que voy a meterme a la estación de servicio. Dale. Ahí me co... Ah, es una mentira esto. Me volvió a reconectar. Ah, me aparecés adelante, mío. Uh, mirá. Uh, menos mal que goz. Menos mal, boludo. Yo me abrí, mirá, menos mal. Y este que se la dio acá, mirá que mentira. Me apareciste la... Uh, encima doble, dame. No, triple. Me apareciste de la nada, Coco, eh. De pedo cuando dijiste... No, sí, porque me volvió... Me volvió a reconectar. Claro, yo me olvidé que acá no hay posición de espera, si no hay nadie, boludo. A ver, pasame. Ahí voy. Igual por acá no viene nadie. Ahí paso. Dale. Claro, yo cuando vi que leo abajo el mensaje que me estaba reconectando, no sé qué. Y cuando vio al toque me puso la posición, viste. Claro, cero, si no hay nadie me la toma atrás acá. Claro. Y nomás me tiré al costado porque digo, voy a aparecer en cualquier lado. Igual aparecés en modo Ghost un rato, viste. Sí, sí. No pasa nada. Pero, por las dudas... Sí, yo te vi primero en el video, después si querés se va a ver. Te vi primero el nombre y que apareciese transparente, pero yo te vi el nombre arriba. Claro. Sí, 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 sí. Como si fuera, debe ser el modo Ghost. Sí. Pero el mexicano preguntó, porque me parece te llevó, se chocó con tu viejo lag. Porque yo te vi frisado, te vi frisado, me abrí, te pasé y lo veo el mexicano en el mapa, pum, que se la pone. Claro, porque cuando se rompe la conexión quedás clavado. Claro. Cuando te echa por ping no, cuando te echa por ping te echa. Sí. Directamente y desaparecés al top. Sí. Pero cuando te desconecta es un peligro. Paso a nivel. Sí, pero es curtido, eh, porque ahí viene atrás de vuelta. Pero ni le debe dar el camión, ya nos tendría que haber pasado. Yo frené en el paso a nivel, eh, un poco. No, debe venir, porque ahí venía aburrido, entonces venía atrás. Acá. ¿Y cómo lo estás jugando? ¿Con manivela o con el teclado? Con manivela. Perdón. Con manivela, con un G29. Ay, 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 yo lo estoy jugando con el teclado. No. Lo que vos decís, venía aburrido. Penal. Penal. Claro, hijo de puta. Dios mío. No lo dejan tener el teclado, no lo dejan tener el teclado. Con la velocidad es diferente la velocidad. Claro, me preguntó si el trabajo, eh, sí, el trabajo de, cuando vos levantás un trabajo de World of Track, eh, tenés limitado la velocidad, tanto acá como en el ETS2. Acá creo que son 105 y en el ETS2 son 90. Ahí está. Ay, 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 ya, oiga, que va a ser una de esas, ¿sí? No, 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 no. Igual no le entiendo un carajo. Este debe ser de México, pero la parte de, de González Catán de México, porque no le entiendo un carajo. No del México DF, claro. Del México DF hablan todos, viste, como Luis Miguel, todo bien. Se les entiende. Claro. No, igual la radio, yo no sé si es porque gritan o no sé por qué. ¿Sabés por qué? Que el otro día con González lo descubrimos. Parece que aparte a alguien que no lo... Me quema. Yo soy de Capital y mi amigo de Provincia de Buenos Aires. ¿A poco viste todos los datos, pero? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, Costa Riquenia, mira. Ah, no es mexicano. No, no, no era mexicano. Por eso no entendió lo del chavo, viste. Ah, ahí está. Claro. ¿Y qué hay en Costa Rica? No sé, claro. Qué carajo hay en Costa Rica. Hay que googlear. Si, hay que googlear. Tendríamos que tener el... Bueno, me voy a fijar ahora, le voy a decir Google como se dice hola en costarricense. Que hijo de puta. Acá subimos. Ay, lo ha finito ahora. Ah, nos vemos. Dale, saludo, nos vemos. Buen viaje. Buen viaje, saludos. Buen viaje. Buen viaje, brothers. Aquí el streamer Yomillo. Buah. Buah. ¿Por qué? Esta es la hora. Claro, esta es la hora. Güey. Manito. De los que vienen a bajar acá, viste. Claro, sí, exactamente. Algunos bajan con Papa Frita, otro con el late ese. Otro con el late ese. Que mentira. El streamer. Ya, autodefinirte a vos mismo como streamer. Y no tener en el... Y no tener en el tag. Porque sabés lo que hacen los chinos, viste. Los chinos te ponen en el tag, el Twitch. La dirección del Twitch. Ah, tengo que parar a pesar. Bueno. Y me parece a mí también. A ver. Sí. Bueno, me joya porque no la tengo esta balanza. Yo como en el single tengo deshabilitado todo esto. Claro. Esto, las multas. Todo deshabilitado está. Pero me parece que lo voy a tener que habilitar porque hay un par de logros que es... Implica las multas, me parece. O las multas, o no sé qué otra cosa. 36 toneladas, mierda. De... 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 De la... De la... De la... ¡Ja, ja! ¡Fa, fa, fa! ¡Fabuloso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que buen ese negro, hijo de puta! Ese de ahí... Ese es de tu barrio, eh. ¿En serio? ¿Vive por acá? Sí. ¡Ja, ja, ja! Sí, el negro alborno, sí. Sí, en el barrio tuyo. ¡Ja, ja, ja! Sí, el... El coso, el... En el... En el monólogo de... De Comedy Central, ¿viste? Sí. Cuando habla de... Habla de donde él vive, que vive en... Llorar de la risa, eh. ¡Ja, ja! Aparte a ese loco tiene humor ese ácido, ¿viste? Sí, sí, sí. Humor que me gusta a mí, que le gusta a mi primo, ¿viste? Sí. Sí. ¿Y cómo lo conocieron a él? O... ¿Cómo le llegó? Eh... El lupa... El lupa se ve que alguien ha compartido un video, o ha visto algo, y el lupa lo agregó. O sea, lo agregó a Facebook. Y... Y bueno... Eh... A partir de ahí, claro. Yo me río mucho con los... Reaccionando a los life hacks, ¿viste? ¿Viste los viditos cortos, eso? Sí. ¿Qué, eh? No sé, eh. Eh, sí, sí. Mejor... Hacete una percha con una alhambra, una onda así. Claro, ¿viste? El negro reacciona a esos videos. No, y los comentarios son para llorar de la risa. Son viditos cortos, son de un minuto. Ah, y los monólogos... Abismo... Abismo para mí fue el... Nosotros... Yo lo conocí por Abismo, por ese espectáculo. Y... ¿Está en YouTube ese? Sí, sí. Ah... Después lo voy a ver. Voy a buscar. No, a ver. Sí, porque el loco agarraba... O sea... Noticia... Del día o de la semana... Y hacía el stand-up con esas noticias y nada, era... Ah, parte. Pero ya te digo, o sea... Tenés que tener... Ponés, yo sé que a mi vieja no le va a gustar, porque el humor es muy ácido. Eh, sí. Sí. Tiene que ser... Sí. Pero... No, mi primo y yo lloramos, lo rizo. Y justo en esa época era de los... De los... De los chilenos, viste. Cuando se quedaron en el pozo. Ah, los 33. Sí, nada. Ahora que tengo que seleccionar para donde descargar. Dale. Sí, yo también. Igual no viene nada. Mexicano a 600 metros. No. Cuando dice... Imaginate que soy un chileno. Dice... Ah... Mirá pa' un lado, volcán. Ah... Corrés para el otro lado, tsunami. Mirá. Cuando decís... Ya no puede pasar más nada. Un pozo. Un pozo. No, no le importa nada. Y está bueno eso. Ah, mirá. Yo todavía no tengo... No me deja marcar el de... Pudo hacer cualquier cosa. Me pasé. No, yo me olvidé de ponerlo preestablecido acá. Pero viste que te marca... Eh... Puedo hacer cualquier cosa, pero no me lo dejó marcar a mí. Se ve que no tengo el nivel todavía. Igual. Ahora vete que entró de frente tendría que andar. ¿No te dejó qué cosa? Eh... Viste cuando seleccionás que tenés tres opciones. Cuando ahí paraste vos. Bueno. Eh... La tercera no me la dejó poner. La tenía en gris, no la podía marcar. Ah, la de arriba, la más difícil. Sí. Sí. No, pero porque a veces hay empresas en las que no tenés espacio para hacer ese tipo de descarga. Ah. Yo pensé que por el nivel soy nivel 23. Profesional. No, no, no. No es por nivel eso. A ver. Ah. Gracias por ver el video.